No sé bro, tus horas A ver si la pasamos y la brújula gira Pues serás En teoría esto está, ¿no? En teoría esto está, ¿no? Sí, sí está, ole Pues qué Qué matada tú, de lado a lado, ¿eh? De más pita De lado a lado, ¿tanto tiempo llegamos? Sí, sí Y después Después volvé Joder, tú, qué puta vergüenza, ¿no? Ya ves Sí, es esta isla, porque está O no sé, no sé si es esta isla Puede que sí o puede que no Sí, tiene pinta O me tiro Sí, es esta isla, porque está girando la brújula Sí Sí Por si acaso la voy a pasar con el barco No, es esta isla, fijo Hostia, me he caído Una pera ¿Pero el freno? Oye, estás al lado de la isla, bro Sí, bueno, pero es que me han atado los tiburones No, te salen las sirenantes, confía Eh, tiene un barco por detrás ¿Ah, sí? Créeme, no sé yo No, no, yo no veo a nadie ¿Cómo apareció? Yo no veo a nadie Vale, confirmamos que es esta isla, ¿eh? Es esta De hecho, ha sonado la brújula, ¿no? ¿No lo has escuchado? No, no ha sonado un poco ¿Qué ha sonado? No, ha sonado yo que me he subido al barco Ah, también puede ser Pues vámonos Vamos a ver si es esta isla No sé, pero aquí está sonando música rata Bueno, José, es esta isla que canteo Sí, sí, es esto Mira, mira Juego, calor, pronto serán más palabras Palabra de qué Filipollas Ven aquí Ven aquí, maigón ¿A quién llenamos de polvo? A ver Es aquí, bro Mira, aquí hay alguien, un bicho Ah, no, es un cerdo Ah, mira, aquí están los capitanes ¡Hola, pero estoy capitanes enormes! Hostia, me lo suelo decir Te lo llevas a la orilla Y les meto cañonazos Venga Va, pues llévalos a la orilla Sabes por dónde tienes que ir, ¿no? Sí, bro, pero no baja, ¿eh? O sea Hermano, ¿qué me ha disparado? Va, ya estoy en el barco Vale, pues no baja, ¿eh? Bueno, pues Donde yo lo doy Bro, se teletransporta No, sí que baja Sí que baja Porque se teletransporta, hermano Voy a girar el barco Corre, gíralo O sea, está ahí en esqueletos, tú Bro, está donde yo ya, ¿eh? Giro el barco Estoy girando el barco Bro, está aquí, bro Dime que tienes ángulo, por Dios Mira, de hecho aquí hay una calavera Bala de cañón ¿Dónde está? Sí, la veo, la veo Está bajando, está bajando Y a tomar, por culo Uf, ahí no lo da bien Vale Yo te la llevo a la playa, pero... No sé Le he dado No, no la has dado, ¿eh? Tienes que estar un poco más lejos Baja un poco más Está bajo todo lo que puede Hermano, se está moviendo, tío Disparame, corre Espera, carga Corre, disparame ¡Dios! Le he dado De lleno, tú ¡Hermano! Que me ha mandado Cuenca No, Juan, soy un poco más alto Calcula de que el barco se mueve, ¿sabes? Le he vuelto a dar Le he vuelto a dar Se ha desaportado Está vacío las balas, ¿eh? Hay dos... Hay dos estos de balas, tú No jodas Tú, que no para de sacar Sí, sí, le puedo No tengo más balas, ¿eh? Tú, que hace como una... Madre mía Me mata, ¿eh? Que no, que no, que voy Bro, no tengo... Tengo un golpe de vida, ¿eh? En la nuca te voy a dar, chavala ¡Aléjate, aléjate, aléjate! Que antes cuando haces la explosión esa... Porque antes hace una explosión, tú Como que se implosiona, tú Sí, 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 sí Ahora Me ha matado Vale, pues te espero, ¿no? Aguanta, aguanta, aguanta Sí Después en el barco Váyate la, hermano Sí No son dos ametidos Tú votarás a la isla Que se te transportará ahí ¿Sabes? Sí, sí Acá va a aparecer aquí Él le disparamos desde el barco Me ha vuelto... Me está disparando Le disparamos desde el barco Te has escuchado, ¿no? Sí Sí, voy a ver si me he disparado desde el barco Voy a cogerme el sniper, tú Pero aguanta la... Tienes que aguantar a la isla Estoy reapareciendo ya Es que están todos aquí Que vale, que sí Aguanta Ya estoy reapareciendo Que como mueramos los dos La hemos cagado Cojo el sniper Pero hoy si le doy con el arpón Uy, estoy dando con el arpón, ¿eh? ¿Y te aparece como que... Que los dos a los que me ocupa? No Pero le puedo dar con el... José, tienes que ir a la playa, tío Que yo tengo balas Le das con el sniper Ya, pero yo tengo balas, bro Vete a la playa Ya, yo también Pero que aquí... Mira, mira Desde aquí se puede Desde aquí se puede Que se ha quedado ahí como bugueado Que quita más con las balas de cañón, hermano Ah, que hay balas de cañón Tengo 10 balas de cañón Vete a la playa Donde estaba antes, tú Tengo muy poca vida Da igual, te puedes morir Que yo aquí... Aquí no me da Me puedo morir, bro Bien, bien Te sigue, te sigue, te sigue A ver si se te... Joder, es que como... Venga por mí, tío Vale, no nos... Vamos a ir... Cabrón, pero... Espera, que estoy llevando balas Te las dejo aquí Va, va, va Venga, tira la isla Ya que estoy Ya que estoy Le meto un francazo, va Venga Venga, ya es Vete, vete que se te transporte Donde la isla Que si no, no podemos darle O sea, no tengo ángulo ¿Sabes? Sí, sí Uy, casi Pero... Que te ataque tú Porque no te ha visto Y ahí ya no te ha visto No tengo ángulo No tengo ángulo me ha movido el barco que cojones no, no le puedo haber de ahi es que tienes que pegarte jose como he hecho yo todo el puto rato atacandola del cerca y que se vaya hasta que se te transporte posición ojo te sigue, te sigue, te sigue le he dado ahi le has dado uy que le he dado donde hablar ahi le he vuelto a dar le he vuelto a dar dius vale vale raparezco no puedo darle eh te estas dando si tu le estoy bombardeando chaval tiene vida el cala cabrona lo bueno es que ahora se ha quedado ahi eh pues le meto yo tambien francazo hermano porque no le estoy dando rapare ahora ahora tu cuantas balas de cañones le tengo que dar mucho escuchame las veintipico balas que habia se estan gastando si es que dan la puta cabeza ya vale ya esta vale vale le has sueltado algo eh si la calavera su calavera aqui habia otra coge esta tu y coge ahora hay que ir a plunder me cago otra vez a que guapa la calavera de la piba esta tu a plunder a plunder hay que ir mola un huevo osea a donde antes un tiburon un susto loco sinvergüenza va tu a ver va vamos a plunder espera espera vale vale llame al tiburon vale donde has dejado la calavera? eh abajo donde has puesto tu la otra si la verdad es que esta bo hay que ir a un puesto tu hay que ir a un puesto tu y coger balas eh plunder donde esta? eh pues donde venimos vale pero direccion eh baja velas esta pal sur directamente todo pal sur eh vale el sur es recto bro recto? si no? eh si estoy viendo ahi la brujula que ha sonado? la brujula que ya no sabe pa donde ir ah vale coño nos lleva pa plunder la brujula creo seguro? si ah si bueno si al sur si hay un barquito allí eh si es fantasma fantasma o? si fantasma por las velas si pues de balas vamos esto esta vacio tu y yo tengo 5 balas si hay que aguantar esta punta no no creo que nos ataque tu el libro se ha actualizado a ver no creo que nos ataque pero bueno no el libro no se ha actualizado la puta de que vamos a contra viento tu si si pues asi todo el rayito la puta de que vamos a contra viento eh tenia un monton de vida ese bicho quien? la tia esa ah no ya tio estaba recibiendo ah mira si aquel si te bala si aquel si te bala claro que hay dos callenes el de arriba y el de abajo pero sabes que a lo mejor me he fundido 40 balas en la piba pues imaginate si fuese a pistolita o algo asi no ya y no exagero el barco enfrente eh si no eh sigo yendo al sur o bueno a ver donde va a que quita la brújula al sur hay que ir a plunder eh osea nos lo ha dicho en el mensaje que ha salido ah no me he fijado es un barco fantasma a ver si lo puedes evitar no no lo puedo evitar o vete mas lento porque nos lo comemos de lleno no lo puedo evitar o gira si gira un poco a la derecha no no lo comemos que vamos bien osea osea vamos super orientados ya ya pero es un un ah pero es de los pequeñitos tu eso no hace nada eso no hay madera no hay madera no si 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 tengo yo tengo 3 de madera 3 de madera tengo no rayar sus no rayar sus eso si tío que ir a un puto puerto tío y poner puto skin buena macho en pues en plunder cabro claro va ahora por eso pero se ha tomado por culo hermano no ya vamos a afinar punteria si estas vas a ir mas rato no ostia ostia pues no ha pasado tan lejos eh oh no ojito cuidado ehhh la parte de cañon vacia no y hacemos pum piuum a la guau que bonita es el agua tu mas bonita que tu goce y mira que tu es donde estas? en la galandia como coño te has puesto ahi? ha saltado Creo que me iba a caer y pues no me he caído Ah, bueno, tampoco es tan difícil Ya, pues lo mío ha sido más serio Ojo, se me ha caído, tío Tira, tira, tira Voy a esperar a la sirena Ah, he tirado el ancla Joder, tío, pues nada, entonces ya voy No, ya levanto el ancla No, porque tienes que estar lejos Bueno, venga Esper Pero bueno, vaya pedazo de olas Me suelen decirlo Dime si vienen tiburones, tengo miedo Eh, no, no vienen Tío, como mola que pueda llevar el barquito Pegado atrás, tío Ay, la coño Ahora que lo pienso, el barquito de atrás tiene Su, ¿cómo se llama? Su cofre Sí, lo de las balas A lo mejor podemos Tiene 17 balas, tú Comida y tabla de madera Tiene 11 tablas de madera, loco Coge de ahí Vamos, apuraos, eh Eh, pues no nos queda tanto, eh En realidad vamos rápido A ver Bueno, rápido no Que estamos pillando el mapa O sea, este como el culo ¿Qué suena? Ah, vale, el este Tú, 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 tú Qué bonito Es este juego Josito Eh, como yo Qué bonito es este juego Me acabo de dar cuenta de un detalle De que la bandera ondea según el viento O sea, te he sentido ¿En serio? Tierra la vista Que toncha Gua, es que Esta misión O sea, la anterior era como Todo muy light Muy light Estilo Estaba todo al lado Pero esto es Como Todo a tomar por todo Es atravesar el puto mapa entero, loco Ya Este es un barco rápido Aunque el más rápido No es el de terreno Sí, pero si pillas todo bien, ¿sabes? Hombre, ya Eso como en todos los barcos O sea, pero si pillas el viento bien Es el más rápido Rollo en velocidad Pero luego para girar Es una puta mierda Ya Y como el galeón Tú, porque de repente es una tormenta Si se ve todo A la izquierda ¿Pasas tú por estas piedras? Eh, no, bro Yo estoy arriba, tío Es que me la voy a comer Si paso yo Bordea la Bueno, la sala la hago yo Puto niño Sí, subo yo ahora Ya está el niño, tío Tocando los huevos, tío Ah, bueno Ya estoy arriba Eh, se está poniendo el agua oscurita ¿Qué me has enviado? ¿Tú qué crees? ¿Te podías suscribir y tal, esas cositas? Eh, sí Por poder Me pagas el de Prime, bro Sí, ¿no? Claro Tío, es en esta puta dirección todavía Tío, es que ha vibrado, loco ¿Qué está vibrando, José? No me ha salido un anuncio Eh, que te comes la isla Digo, el Pedrolo Que no Que sí Ahí Pero si yo controlo Mira, la voy a pasar Lo más apurado posible, bro ¿Qué está vibrando, José? ¿Josito? ¿Qué está vibrando, José? Ah, te estoy viendo ahí Ahí va la hostia Tú que me coma Por gilipas Que no No me la como Soy un dios Soy un jefe de este juego Hermano Que estás ahí con la cámara Claro Hola, José Cuando quieras jugamos a la Wii Tú dime si voy bien Que no veo el este Si hará recto Mira el mono que se está rajando el pito Salgo del directo que me está rayando Como quieras ¿Cómo disfruta el mono? ¿Cómo te personas lo están viendo? Tres ¿Cómo disfruta el placer, tú? Ya ves ¿Has probado que decía el mono y esas cosas? Mira, toma ¿Así lo puedes coger el mono? Sí A ver, cógelo Bueno, pues ahora me lo llevo Palmar No, 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 no Espera, vamos a hacer como ayer Vamos a hacer como ayer Vamos a tirarlo con el cañón Tú Ah, sí ¿Cómo se quita La bala? ¿Has visto qué pasa si salta? ¿El qué? No, no, no entiendo ¿Qué pasa? Mira Mira Salta Salta con él Hace una cosa Vale, pues ya estamos llegando Bueno, da igual Pero quiero disparar al mono Quiero disparar al mono Quiero disparar al mono Venga Apunta lo más alto posible, tú A tomar por culo, Billy, loco Dios Si no lo veo Yo tampoco, eh Si no veo al mono Mira, mira, mira Está cayendo ahí No, no José, has desaparecido Ah, sí Era una mancha en la tele Es que tengo que quitar esa puta mancha Porque siempre Era una mancha Ah, que era una mancha en la tele Ya, pero ahora está lleno de mierda, ¿lo ves? Ya Vale, está a la derecha Estás lleno de como de lodo, tú ¿A dónde te oquien, entonces? Pero pasando esta piedra a la derecha Bueno, José Gira la vela esa hacia el otro lado Corre Eh, sí, ahora Confía en mi sabiduría Hacia el otro lado Es hacia la derecha De todo, hermano Ah, no, no Lo has hecho bien, lo has hecho bien De izquierda Que soy disélico Pido disculpes Y, ¿dónde has conseguido el gorro ese? ¿Ese que nos tiró ayer en la misión? Sí Curioso A ver Plumber creo que es eso, eh Eh Tiene pinta Orienta las velas Jojojo Espejo el momento Que estoy contestando en WhatsApp A ver Hijosito Por favor Tengo que hacer yo todo, tío Aquí Es que de verdad No te da vergüenza, macho Tenía tanto Tío, por lo visto La canción esa va de que perdió un niño Y se le murió Por decir, una pena, eh Una lástima La verdad Se nota La Palmo Vamos a aparcar Como señores Me pido vender la calavera No, coño Pero vendrá tú Y ahora La voy vendiendo Tío, es decir, te esperas para verlo Pero wait Espérate, espérate Vale, vale Vendo yo la otra antes Que no es nada Que nos dan pasta Y a ver si hace alguna animación Ya que dices Que antes ha hecho una animación Y me lo he perdido Puto Sí, antes lo ha hecho Pero que ha hecho Ha empezado a meter cosas en 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 un baúl o algo así Y de repente Ha reventado el baúl ¿Cómo que ha reventado? Sí, que ha reventado Estilo que ha salido Un montón de luz Y yo en plan Espérate Que nos envía No puedo Y digo que me quedo pillado Hombre, es que Entonces, ¿qué pasa? Pues sí Venga Vale, espera Vale, ya está Ojo Sí, hace Hace cositas Madame Oliva Oliva, madame Que es un patado Que es un patado Madame Taba un poquito Tú Tú, aquí hay una misión Tú, de estas A ver si es la misma No, pero no la des Es la misma Como si no me deja No Me De Mira A ver si lo mete ahí Ah, no Ojo a la pipa ¿Qué cojones? ¿Qué le ha puesto? Eh, eh, eh El porrito de la paz Bueno Que necrofílica Y le da un beso ¿Pero esto qué es? Necrofílica Necrofílica Vamos Mira, mira, mira 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 la que le ha contado Un chiste tú ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira, la supa al pito Y no lo está Venga, hasta luego Venga, hasta luego Con lo que nos ha costado Ya veis tú Le chupa al pito A la calavera Y se queda ya todo Pero no es más agajotito ¿Qué os he hecho, José? Océanos más salvajes Bajo la luz de las estrellas Me da toda la pereza Escuchar a esta piba, eh Ya Es que habla en plan Todo lento Señora Habla como tú Señora Sí, va El Will Rose Ahora como con retraso ¿Sabes? Uy, Pummel Se apoya en esta lucecita Para alcanzar el show's goal Hasta pronto ¿Cómo que hasta pronto? Dime dónde está la mierda El show's goal Ya está Un logros ha dado Tres mil solo, tío Qué mierda ¿Para lo que hemos hecho? Para los cañonazos Tío Seguro que la misión Es la consignación de esto O sea, no sé Qué raro se me hace Sí, sí, sí Qué es que era esto Y lógico Me ha quedado la gran burbujita No sé ni qué he dicho Ni lo ponía eso Ojo, me ha dado una espada, tú Sí A mí me da igual Pero es que Pero es que Ahora nos tiene que Ah Ahora tenemos que ir a la taberna Para hablar con el señor misterioso A lo mejor, ¿no? Puede ser ¿Esto es la taberna, José? No, no voy a con el señor este Si es que el señor Hay que hablarlo cuando es nivel 50 Mira, este de aquí Creo que es este Es el que te vende las cosas De las monas azules Si no me equivoco Que es el mercado negro Que es verdad Que no me equivoco Mira, de hecho hay contratos De estos Si quieres los hacemos El mercado negro No, yo prefiero terminar lo otro Mira, la caña El cubo Oro Me puedo hacer bastante Ojito, ¿eh? ¿Esto qué es? Pala de mercenario ¿Qué se hace después? Venga Pala de mercenario, tú Uf 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 Acabo de buscar Soul of Gold Uf 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 Un trono de oro Sí Qué guapo Oh Pero Hay un bicho más fuerte Tú puedes bajar eso, tú Es verdad, es verdad Ah, mira, ya está Ya está, ya está Bro Y estas cosas Y estas cosas que brillan La cuidad Se necesita con el ciencia del tomo de las maldiciones Espera, ya sé dónde es A ver si es en todas las tabernas O es solo en una Me imagino que sean todas, tú No, es solo en una Hay que ir a la taberna de Vamos al barco Al barquito, güey El barco yo, de hecho, lo hundiría, tú ¿El nuestro? Sí Ah, porque está en la mierda, dices Sí ¿Cómo se hacía? Opciones de tripulación Ah, no Mi tripulación Eh, sabotear barco, bro De verdad que sí ¿Dónde se lo da? Eh, escape O sea, escape O sea, pausa Mi tripulación Y abajo del todo Sabotear barco Y es para que se autodestruya ¿Has puesto la bandera de orgullo, tío? No ¿Cómo que no? ¿Dónde está sabotear barco? Mi tripulación Mi tripulación Y abajo del todo Vale, ya está ¿Han visto? Y se rompe solo Sí, bro Habías puesto la bandera de orgullo ¿No lo ves? No No, que va Pero mira arriba del barco Se ha puesto solo Qué guapo está quedando tú Con el... Me pica la cabeza Con la calavera del fondo La puta de este barco Que claro, como esto es bastante Profundo Pues se va a quedar ahí Se va a quedar ahí Y ahí va a desaparecer Pues Ya Ay, no Pero en mi bota lo quiero Sí, pues ahora ¿Cómo vamos a hacer Que reaparezca el barco, eh? Porque reaparece otro hermano Si es que tú también José, pasaste a la opción Aquí delante Nuestra No, aparece una sirena Vale Sé a la isla A la que tenemos que ir Pero no me sé el nombre Pues entonces Mal vamos Pero esa es la que aparecí por primera vez Es que no sé si te acordarás Que aparecí por primera vez Que era Eh, como que el bar estaba arriba del... Teníamos una cosa por vender Que todos ahí somos, tío Hostia, señora Eh... Llama al barco Espérate, espérate No llames que si estoy muy cerca Me transporta Llama al barco y ven a buscarme O sea... Cancelalo O sea, activalo ¿Le doy? Si No, es... Es... Bueno, a ver Vale, vale Dale, 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 dale Dale Ya le ha desaparecido En... No sé dónde, ¿no? Espérate Que está cargando Vaya mierda, loco Vale, ya está No sé dónde estoy Eh... Si allá vendría Venir Solo a dónde estábamos Al prunder este Eh... Espera Te digo A ver ¿Dónde estoy? Espera Buah Eh... Ahora sí que tenemos Que cruzar todo el mapa Bueno Pero cruzar todo el mapa Buah Guah, guah Estás rayando De una manera, loco Sí, eh Ven a dónde estoy yo Porque ahora hay que cruzar El mapa No, pero ven a buscarme, hermano No, no, no No, no, no Porque sería desviarme Pero mucho Cuando es mucho, mucho ¿Eh? Me voy a quedar sin bote, ¿no? Es eso que me quieres decir Hijo de puta Bueno, pues las... El coco irá a eso Me lo pillo Vale, voy quitando El ancla Y todo eso, ¿no? Como quieras O sea, estoy repartiendo allí No hay nada que te estoy viendo ahí Es verdad Es verdad Es verdad, sí Pero deja de dar vueltas, tío Coño, el barco así rojo mola más, coño Y ahí con una pedaza en condiciones ¿Has cambiado el aspecto ahora? ¿No lo ves, José? Pero antes no teníamos el normal Sí, antes decíamos el normal Pero ha estado la vela negra El cañón distinto El timón distinto Pues yo antes veía el barco así Pues estaba bucleado Vamos, creo que es esta isla Más te vale, hermano Sí, pues hay que Hemos matado a un jefe Por así decirlo Y quedan otros tres bosses Así que flipas Bueno Eso sí Se nota que después Como no de mucha pasta Reviento, quiso Si como da pasta no dan eso Haciendo misiones de las otras No así Pero bueno A ver, imagino que Eres tú el que quiere hacer las historias Ya Pero a ver Se supone que hay oro Al final Entonces Se supone A verte en Twitch Te voy a ver en Twitch ¿Quieres ver mi carita, guapo? Sí Estoy bien Creo que Suena algo de Enemigo, puede ser ¿Qué? Otra vez el Kraken No Yo creo que he cambiado la música, tío No lo sé Qué guapa está la bandera, hermano Y la bandera de orgullo Está guapa, tío Pero Es que la de orgullo, tío En piratas No mola, tío ¿Qué va? Así le dices Que va reventando No, voy a poner la de Spartan Que lo petas Sí, que temo Ese balco rojo, tú ¡Jose! Bueno, así hace contraste Ayuda 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 Es verdad Que me voy a poner la nueva espada Que no me la puse Vale, José Gracias por pasar de mí, tío No, no tires en angla, ¿eh? No No, no, no Ah, es que has caído No la tires, no la tires, no la tires No la tires No la tires Ah, pues la he tirado No, en realidad no No la tires Que me sale la sirena ahora Que ya, que ya Que no la tires Tú me agobia esto Está en el mar Ahí Sin ver nada, tú Que te agobia Sí Imagínate que te se ha agobado debajo, tío Oh, a ver la espada Bueno, es una espada Es una espada normalita Ya, que no hace mucho Pero bueno Pues ya está Una espada dorada Buah, zapatillas nuevas Toma Es que ya no sé dónde meterlas Eh, me faltan dos zapatillas Ah, ahí Están aquí Es que las Las de Supreme Y las otras Las Naikon, Huffman, Actae Las tienen En todos Porque es que no sé dónde meterlas Bueno, tío Lo que hay La vida es dura Si, es así, ¿sabes? La cosa es Eh, guacho ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estamos yendo? A la isla esta Tenemos aquí una misión De matar a tres tíos Apuesto Apuesto avanzado De Antic Spy Que tenemos que ir ahí A por la misión esa Del No sé qué Tú de izquierda Está mazo guapa La skin esta, tío Me gusta mazo El barco en rojo A ver qué skin tengo yo De armas Eh, yo lo voy a tener Yo lo quiero tener Uh, es de oro La espada esta Claro Vamos derechitos Hacia la tormenta, eh No sé si lo sabes Sí, 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 sí Sí ¿Te manejas tú? Venga, voy Voy a poner mi espada típica Mi espada mola más Mira mi espada como mola La mía mejor No hay una calavera ahí De oro Pero la mía es de oro Completo Ya, pero la mía Tú no la puedes tener, tío Jejejeje ¿Por qué la de fundadores? Yes No, no de fundadores Es de la skin esta Que te dio exclusiva De mando Igual que el traje Igual yo tengo una Me puedo comprar el mando Y a tu mano, por culo El mando ya no te lo puedes comprar Hermano Te ha descatalogado Ah Eh, José ¿Seguro que tenemos que ir justo En esta dirección? Que sí Que, créeme Vamos La primera isla En la que apareciera Esta, ¿no? El punto Amanso Y el cross follow Es que cada vez que aparece Esa parte es una distinta, eh Sí, sí Ya, ya Pero Creo que es esa Vamos Voy quitando Voy achicando el agua No, de momento No hace falta No, si hay algo ¿Y cómo se puede tener Las mascotas? Comprándolas Con dinero Hay tiendas de mascotas, bro Si aparecen al inicio del juego O sea, antes de entrar en la partida Ah, es verdad Y se compran O con dinero real O con Las fichas azules Sí Con las del juego Sí No, esta tormenta no es nada Tú Está achicando todo el rato agua Es que De hecho es tontería Que achiques aquí agua Porque el agua que entra Es por la lluvia O sea Hasta que no suba otro nivel Va a seguir siendo Siempre el agua ahí Voy bien Te estás desviando un poco ¿Hacia dónde voy? Un poco derecha y ya Vale O sea, izquierda Joder, José No sé para dónde está apuntando el bar Ah, bueno Es que izquierda Izquierda Cuidado que hay dos islas enfrente No, por eso está muy lento tú Tranquilo La brujula está loca Cacaca Caca Haca hay un rayo Y se ha roto algo Creo Ah, eso no ha roto Madera Acá hace falta madera Yo no tengo madera Ah, sí, sí Sí, pero si el morro de restaurar el barque o todo tiene que haber. Y digo yo, este men mentiroso. Puto José, ya salimos de la tormenta. Tu mono está bugueado, eh. Mi mono está loco, tío. ¿Qué buguea? O sea, mi mono dónde está, de hecho. Pues aquí abajo. Mira el huevón tú que se esconde por la tormenta, ¿tú te crees? Yo estoy más leucado. Sí, ahora tengo una paliza. Tú, güey, hay cosas ahí, espérate. He tirado el ancla, bro. No, ya. O sea, había cosas aquí que me han llamado mucho la atención. Cómo es este cofre. Cofre de coleccionistas, ¿qué hay? Oro. Ala, vaya puta mierda, pero vale. No se puede ocar pistola de barquero. FR cerrar. Cómo es el cofre de coleccionista. ¿El cofre lo vendo? ¿Nos llevamos el cofre? Ah, mira, sí hay cosas. Sí, sí, ahora vamos a un puesto avanzado. Vale, sí, porque se puede vender. Mira, aquí hay una bala de cañón. Sí, pero venga, dale, que nos está trabando otra vez la tormenta. No, la tormenta iba a ser en la otra dirección, no te rayes, bro. A ver si tengo pala nueva o tengo brúfula. La cosa es que todavía no me he puesto a pescar, tú. Y pescar, por lo visto, da mazo de comida. ¿Qué da comida? Igual, no sé si te has hecho todas las misiones de coger cerdos, buscar animales, ¿sabes? Y venderlos. No. Cazar un pollo. Cazar un pollo es complicado a veces. Sí, blanco. Sí. Pero te va a salir a la isla de los pollos. Broca, eso no, tío. Estoy echando agua. Mira, salí un barco en... En donde atormenta. Venga, va. Misma dirección, subo el ancla. Hola, Billy, ¿qué tal? No, misma dirección, no. Ahora tienes que girar a la derecha. Tigo, a la izquierda. Vale, voy. Porque te has desviado un huevo. Hacia más dicho, a la izquierda, ¿no? A la izquierda, sí. Dime tú loco cuánto me tengo que girar. Y cuando puedas, oriéntame a las velas, anda. Vale, a ver... Tengo que ir en la dirección, ¿dónde? ¿A sur? ¿Sureste? ¿Este? ¿Dónde? ¿Sureste? Vale, justo donde hay un barco enfrente. Oriénteme a las velas, puto. Vale, ya está. Vale, a ver. Vamos. Es que no da más. Ah, no, vale. Que nos hemos puesto justo a contraviento. Claro, si la tormenta está atrás, te aterra la tormenta. Primera ley de las leyes, tío. De la naturaleza. Claro. Mira, llevo mi pipa, tú. Mi pipa. Y mi espada juego, tío. Yo llevo mi espada... Mira esta, ¿te gusta esta espada? Sí, mira, hay un barco ahí. ¿Pero te gusta esta espada? Vale, les voy a bailar. Me pica la cabeza. A ver, ensame la espada. Mira aquí atrás. Sí, sí, estoy mirando. Mira. Sí, está guapo. Y mira, va a juego con la esta. El caballito de mar de oro. Sí, la verdad es que sí. Y luego mi personaje, ¿cómo lo llevo? Lo llevo... Ah, lo llevo... El personaje lo llevo... Es que voy todo a juego, tío. Ya, de negro. No, pero ¿no ves que llevo el caballito de la espada y de la pistola en el gorro? Y las gemas y todo es igual. Y el... ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí. El cinturón igual y toda la mierda. Vale, haré que... A ver. Toma esto. Sí, vamos bien, vamos bien. Salió el soooool. Woooooh. Esto es barba. Ay, ñombo. Sí, gestos nuevos, tú. Hostia, me he caído. Me he caído. Bueno, bro, pues ahora subes. Anda, mira. Pirata del día uno. Vanguardia valiente. Pícaro de oro. Socio místico. Pícaro de oro, tú. El Miguel. El tita. El trovador, ¿cómo era? El trovador, no sé qué. Ambulante, yo qué sé, tía. Ah, que me puedo cambiar el color de pelo. Ya. Hostia, espectacular, tú. Así no soy un puto... Viejo, loco. Espectacular, loco. Espectacular. A ver, ¿qué hay aquí? Eh, por cierto, no estoy vigilando nada el barco, o sea... Yo soy. O sea, te lo digo porque estoy... Pues eso. Nada, pero lo estoy vigilando yo. Espectacis. Mascota, solo tengo una. Ah, que le puedes poner a tu venos a la mascota. Acojonante, loco. Sombrero de lobo de mar. Sombrero del señor de los piratas. Ah, mira, ese es el que tengo. Tengo tu sombrero. El mío mejor. Pero si es el mismo, gilipollas. Pero también es mejor. Vale, tío. Es que ya está niño, ya nada, tío. Sí, mire, sí, mire. Ah, que puedo ir aún más a juego. Ah, que tengo el conjunto entero del... Esto no lo sabía yo. El guante, el casco, cinturón, botas. Y espectáculos. ¿Te imaginas? De vaquero. Tengo el set completo, no lo sabía. ¿Alguien me explica cómo voy? A ver si... Me he tenido que cambiar la camisa y el set anterior, porque da un poquito de asco. Me he dado asco. No, me voy a dejar esto así. Igual las botas estas que son con el... Ah, claro. Solo tengo una bota porque tengo la pata chula esta. Con la pata chula que voy. Eh, bro, ¿nos han disparado? No. No, que va. Ah, pues yo. Ah, pero es la isla. Es una isla. Eh, José, ¿estás durmiendo aquí? ¿Este eres tú? No, yo no estoy durmiendo. ¿Y quién es este tío? ¿Quién? ¿No ves este tío? Es un saco. Ah, pues... ¡Eh! ¡Era un guiri! ¡Es un guiri! ¿Se ha tirado? ¿Se ha tirado? No lo sé. Ah, no sé. No sé, ¿qué? ¿Dónde? ¿Qué hacía? Pero, 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 pero... ¿Qué no lo hemos visto? ¿Dónde está, hermano? Que nos ha vacilado, eh. Nos ha vacilado en forma, cabrón. Se ha tirado, ¿no? Sí, que se ha tirado. Pero, tío, que... Mira yo, que flipas. Digo yo, digo yo, José... Claro, porque si te pones un gesto, no te sale el nombre. Digo, José... ¿Qué cojones? Y digo, José, ¿eres tú? Es que lo vi y digo, esto es un saco de patatas. ¿Qué estás diciendo? ¡Mamma mía! Yo, what the fuck? Menos mal que no llevábamos nada, tú. Es el puto amo. Ese es un grande. La cosa es... Que a saber cuánto tiempo llevo. No, pero, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Cómo has llegado? ¿En qué momento? Es que, pero, ¿en qué momento no se me ha bajado tú y yo del barco? A ver, no, ¿en qué momento? ¿Ha venido otro barco? Guau, es una raya. Tío, a ver si va a ser, como te he dicho, en plan... Lo que nos ha disparado... Y han disparado... Han disparado al tío, ¿sabes? Que no, que era una isla. Porque yo eso aún lo he hecho, en plan, de que me disparan a un barco... Caes un poco justo antes de su trayectoria y te puedes subir. Y no se dan cuenta, pero... No, 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 porque vi que era una bala. Pero, hostia puta, tío. Y menos mal que me he puesto yo a mirar mis conjuntos de ropa... Y digo, me voy a poner el guapete. Y digo, oye, pero este chaval... Y yo, en plan... Este está dormido. O sea, es que cuando saqué del... El candelabro, como se llama... Claro, yo digo, vale, sí, me... Yo, como no había el nombre y de repente le he atacado... Es este, ¿no? Sí, tío. Y ha salto... Hacele corriendo, como un loco. Qué bueno, tío. Sí, es este el sitio. José, te la comes, José, te la comes. Ese en realidad se merecía algo. Sí, una palmadita. Buja un borde, bordea, José, pero... A la derecha, hermano. Tienes unas dotes de pilotaje nefastas, ¿eh? Pues nada. Madre mía, quema la terra. Ya, porque ya está la pena, tío. Gracias, tío. Yo aquí, aparcando el barco, como tiene que ser. Atracando. Sí, yo aparco, bro. Ataca a los ladrones. Va, eh, voy a ir cogiendo la misión. Sí. Dios, que venga Dios y lo vea, tú. No, la verdad es que ha sido bueno, tío. No, no, digo la... Es que he aparcado el lado. Es que no tengo ni critera de mal agua, tú. Sí, aquí está el libro. Vale, ya lo voto. ¿Dónde está el libro? El encuentro legendario. Los restos del software que van a desaparecer... Esparcidos. Esparcidos. Por el mundo. Bueno, si me dices dónde es, voy a crear figura. Fija, muestra. Coño, en el bar. Ah, pero ¿otra es lo mismo? No, este es otro. ¿Seguro, seguro, seguro, seguro? Que sí, que sí, porque no lo da el tío misterioso, no lo da la tasa. No, este es otro. Tú hay mazo de objetos, bro. No va a poder comprar, pero necesito cosas. ¡Wow, ver cual! Está todo guapo esto. Esto es guapo. Escucha, 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 escucha Se nos ha vuelto a subir alguien, eh, fijo ¿Por? Porque hay un barco que ha disparado algo He escuchado un disparo Y hay un barco alrededor nuestro, ¿sabes? Mira el barco, a ver Yo he botado, yo he botado Mira, ven, ven, que te enseño dónde está Sí, 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 está el tío Cierta el agua Sí, sí, lo acabo de ver Qué pesado es Son dos, son dos, tíos Sí, mírale, le estoy viendo aquí Con si estoy muerto, eh ¿Están atacando? Están debajo del barco, tú Ya No puedes subir Pero vete a botar, vete a botar Vete a botar al bar Vete a botar Vete a botar ¿Qué botes he dicho? Está donde la camarera Bueno, hermano, ¿con qué arma va? No sé, pero está en la de la camarera Vale, José, pues Es que a la que subas Anclas tú, te van a subir el barco, tío Bueno, pero tendremos una misión Vale, baja las velas tú Encima son dos, caguados Porque su barco, tío Se ha ido solo, ¿sabes? Ya Eh, me marcho Eh, te van a subir el barco Está aquí Está aquí Mátalo si puedes No, ya No, ya, no mata Nada, ¿has botado? Sí Vale, sí, me aparece Qué pesado el chaval Es que es el mismo, eh Sí 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 Vamos a arrancarlo Ayúdanos, chicos Vamos a dar No, no le voy a reventar No, no le voy a reventar No, no le voy a reventar Ah, toma Hay un tío arriba, tú Joder, es que así no se puede Te he dicho, ¿para qué lo matas? Si estábamos hablando Tonto, que eres tonto ¿Cómo que no? Si estás hablando con el tío ¿No ves el chat o qué? No Da llover Bananas Que me juegan los barquitos Kevin A ver, yo no salí al barco Tú, ahora está Es que A ver, tengo cuatro años Y medio Y mi mejor amigo Amiga es Brit Bueno, a la que hemos matado Cuando sea mayor Seré una princesa pirata Como ella Me ha dicho que incluso Puedo llevar su corona mágica Vamos, que tenemos que matar A esta tío Vaya chaval Vaya chaval Vaya chaval, hermano Vamos a matar a una niña De cuatro años Ojalá ¡Eh! Se nos han robado el barco, tío Yo prefiero Vivoque a la ruta Vale, uno es muerto Y queda otro Sí, mira Le estoy viviendo ahí ¿Se ha tirado el agua? En el agua Sí ¿Dónde? Revisa el barco Por si acaso No, no, ya está Vámonos, tío Qué pesado, loco ¿Hacia dónde quieres ir tú? Eh, sí Es que lo estaba leyendo El libro Es que lo que me me toca la polla Es que nos habrán quitado algo, ¿no? Cuando no Cuando sea mayor Seré una princesa pirata Como ella Bueno, su corona mágica Los malvados atacan Eh, hostia Qué mierda El libro Madre Pero ¿Qué es esto? Escóndelo antes de que lleguen No es para ti Danos todo el tesoro Plunder Valley Gua, tenemos que ir a Plunder Valley Ah, ya sé dónde es Me cago en la hostia A ver A ver, si me más Eh Soy muy grande y terrible Y hundo el barco Yo no fui Te hundo la vida, loco Soy muy inteligente Alas del viento Lo malvado se atacan Tú, pero este es Este libro ¿Quién lo ha escrito? Tú, qué guapo Ah, mira, mira, mira Ya sé dónde es A ver ¿Dónde está Plunder Valley? Vaya dibujos, tú Felipe Ya, ya, ya Tiene Parkinson La puta niña Discovery Tú, quiero acabar esto rápido Tío, que me estoy Muriendo de sueño Ah, gracias, tío Vamos a chándalas Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Josito Tiene un pito chiquito Pues, como no sepa dónde es Me voy a ir a jugar a la Forza Espera Digo, José, ¿por qué no jugamos a la Forza, tío? Un rato Espera, se hunde Espera, ya que hemos empezado esto Lo terminamos Es una polla, loco Pero si tú tienes pinta de ser tú súper largo Que no, que no Llegamos jugadas cuatro horas, tú, eh Plunder, vale José, que me duele el brazo, tío De tanto girarme, tú No, tío Del puto dedo O sea, la mano izquierda Vale, hay que ir aquí ¿A dónde he marcado? Ah, no ¿Dónde he marcado? ¿Dónde he marcado ahora? Pues guía tú Porque me ha tomado un deshanso, ¿vale? Sí, al... Sur oeste Voy a subir arriba Voy a subir arriba Que te calles Al... Oeste Sur oeste Eh, no me lo puedo creer Que estén los tíos ahí Dime que no es ese barco Es un barco Ah, no, vale Es una isla Ah, no, mira Los tíos están ahí al fondo Mira que hay que ser pesados, tú Para vayan a tocarnos los huevos, eh No sé Nos he hecho un regalo, tú Y regalo, regalo Me cago en tu puta madre Sin vergüenza Eran esos los del regalo, ¿no? No, no, eran otros Los del regalo eran rusos Y eran majos Y tenían micro Ahora van por el micro Y yo, bueno Es todo lo que cabe Y esos han sido amigables Y nos han dado el regalo Hemos hecho el logrito Y fuera Ya Sa, sa, sa Yachtu, sa Yachtu, sa Vale, ya estamos No, pues yo Voy vigilando, ¿va? Va Tío, tengo que ver el puto El puto ¿Cómo se llama, tío? Ay, me pica la oreja La puta serie El The Witcher, hermano ¿Has visto ya Star Wars? La serie de The Witcher No, aún no Ah, no vi Star Wars ¿Y te mola Star Wars? Star Wars, no Star Wars Star Wars ¿Te mola Star Wars o no? Eh, sí Eh, sí Bueno Soy retrasado ¿No? Está bien bajo La verdad Bien majete Pues caga y vete, bro Gracias, tío Eh, creo que son los tíos De ahí Sí, son esos Los que están ahí lejos Sí, sí, sí Son esos Son esos Huelen mal desde aquí Hay cosas en el mar He tirado ancla, bro No voy a tirar ancla Pero que hay una cosa muy bonita Bueno, pero cojo un arpón Que brilla que de hora ¿Pero cojo un arpón? Sí, pero he manqué Pero no Lo he visto Pero era una calavera, tío Y me quedé Loco Uy, estoy todo reventado, eh Uff Ah, no Hay un barco que nos sigue Hay dos barcos A mi A mi alcance El que nos sigue Porque nos está siguiendo, ¿verdad? Tú Sí, es que son muy pesados Bueno, el que nos sigue Vienen a hacernos esta dirección Y los otros se van Así que de momento Voy a quedar vigilando Lo de atrás Ya, ya, ya Hay dos O sea, yo he visto dos Sí, nos está siguiendo, eh Porque está abordando Hacia nosotros Y podría ir perfectamente A otro lado Pero no No lo va a hacer No, ya No, ya No, ya No, ya No, ya, 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 ya José huele fatal No me baño desde el año pasado Escúchame, escúchame Y le dicen, no sé, perrito Esa, que es el nombre de la cuenta de Twitter Esa broma se hace el 1 de enero Y le responde, que broma Qué jefe, tú Entre todas las burradas que hay Y qué cojones es un chico polla Se refiere a Jordi, el niño polla Que es un actor porno español bastante conocido Gracias Gonzalo Bueno, gracias, no, que eres un facha Que te jodan Por la cara Vale, eh, sí Te están viendo para nosotros Eh, no sé Como me giras la cámara que a 24 años, tío O sea, me giras la vela Y ya tengo que girar yo El mando que me duele Y los siguen, bro O sea, están obcecados, eh Ya, están en plan Y una sequía tú, muy bonita tú Ahí para mear, guay A ver cómo se llama la isla después a la que tenemos que ir Españita, ahora de Españita Ahí es una península No, puesto avanzado de Antspa Que, Crow Hollow se llama Sí, Crow Hollow Eh, sí, eh, pero es que después Todo era ahí, ¿sabes? Puto José, tío Que llevas 28 vídeos tú Pasaba en la puta misión Y se sabe Crow Hollow Me encanta que te digo cosas Eh, que nos han disparado Sí Te digo cosas y no sé Lo que significan, tío Eres un funambulero Ahí, mira, mira, mira Hola, hola, eso nos da, eh Eso nos da De lleno De lleno, tú Eh, vaya pedazo de disparo Eh, que viene otra, que viene No, esa no llega, esa no llega Oye, que no se cansan los tíos, eh A ver si hay algo que reparar No Esa tampoco nos da Esperemos No De hecho, José, las ¿Me ves aquí arriba, bro? Eh, sí Eh Las que se rompen aquí Estas partes Este nivel Ya Los abuelos que están de aquí No hace falta repararlos A no ser que llueva O haya mucha marea Porque no entra el agua Ya, bueno, así es mejor repararlo Ya, pero luego así Nos pasa que nos quedamos sin No, ya Sin sustancia Acá madera Que la madera está muy cotizada, José Sí, sí Nos están siguiendo Qué bonito es el barco rojo Que tenemos en nuestra posesión Sí Es mío No, es mi barco, bro Es mi barco, bro Me caigo No, que es mío Bueno, pues que aproveche Yo la conocí en un taxi Y camino al prostíbulo Así que me ahorré 50 euros Porque la droga y con cloroformo Tinta, 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 tinta Canta esto, a ver No sé, improviso Soy arcano Muerda culos Improvisas pero madre Ya ya pucha pena cada vez hay menos preferidas de ingres bueno lo bueno es que ahora los vamos a perder ahí esa mierda que ahora hay niebla y los vamos a perder ya bueno no creo pero bueno que haces sentado ahí eh contemplando el paisaje de la niebla bro es que tu también escápate conmigo esta noche bebe te quiero comer eeeeeeee que me he comido que es esto estabas ahí delante y nada eh anda que dices algo José ¿dónde estabas tú? que bueno que estabas enfrente eh que malo que estaba con el móvil Tú, ahora ya nos han pillado Sí, ¿no? Tú, hay un galeón grande, ¿eh? Allí No, ya Así puedes girar Y creo que es de la máquina, o sea, creo que es de gente Del juego No, que gente, tío, que gente, ¿sabes? Gente Se ven pocos galeones, ¿no? Se ven pocos galeones porque estamos en... Con los pequeñitos Vale, sigue recto ahora Cuando juegas con galeones, lo único que ves son galeones ¿En serio? Sí, claro Pues yo cuando cogí el galeón me aparecieron también pequeñitos Ya, bueno, pero... Si es que la cosa es que tienes que tener a cuatro personas para jugar y es complicado Ya Igual que tu nacimiento fue complicado, bro Claro Tanta cabeza Tanta cabeza la que me llevas tú Si es que ese cabezón Así estás tú con tortito y esto el día Se te va de lado Eso y la polla torcida ¿Lo siguen? Ricky Martin ¿Qué pasa? Nada, estoy viendo una foto de un niño que le pide para un amigo visible a su primo Una taza de Ricky Morty Y le ha regalado una taza de Ricky Martin Yo soy gracioso por la cara que tiene Ricky Martin Vaya Escapate conmigo esta noche, bebé Ya no los veo a los otros No, no, nosotros creo que han querido ir a por el... A león Sí Y de hecho, ahora que lo dices... ¿Dónde estaba esto? Creo que no he visto un barco por ahí Hermano, ¿he visto un barco por ahí? Sí, era el nuestro No, no, por alguna zona de ahí hay un mini barquito No de frente, ¿eh? No preocuparse No, no, no de frente No, no Me voy a sentar Tú, tú, tú Alas del viento Buah Es que esto es Mira tu hogar Hoy Están H Chacho, voy borracho, voy colocado Tú, ¿hasta dónde tenemos que ir, José? Es que, no sé, ya me estoy perdiendo El AX es recto, a ver Y yo, que está más perdido que yo que sé, loco Que no, créeme Acabo de ir a un barco pequeño ahí ¿Igual de pequeño que tú, Pito? Yo también, José No, como sean ellos No, pero ¿Dónde es, bro? ¿Los de atrás? Sí, por atrás Sí, me acaba de desaparecer Pues si son los de atrás, fijo que son ellos Porque si no, son los que nos siguen siguiendo Ah, qué pesado Ya, tío Bueno, cuando quieras que haga algo Tú, aquí, survey code, me has dicho, ¿no? No, esto no es Pero, hermano Que nos estamos viendo todo el puto mapa Tú y llevamos aquí 48 años Eh, es eso del fondo, ¿lo ves? Como unas islas así pequeñas A ver, giramos camarita Que cuando estás en tres personas ¿Dónde la puta calavera? Eh, no ¿Dónde estoy girando, cabrón? Es que no veo la punta Ah, vale, sí, sí, sí La veo, la veo Pues esas siglas son Es que son muy pesados, ¿eh? Vale, se supone que es esto Ahí está el barco un día A ver Qué cojones Qué cojones Qué cojones Qué cojones estoy viendo, tío Ay, yo no Cómo se ríe la penca, loco Eh, vale Eh, nos acercamos Vete bajando Que me vas a jugar los pantalones, tú Pero, ¿qué dices? Ya te gustaría Ya te gustaría a ti, tú No Que te parto el cuello, tú, tú, pollazo Cuando me digas, tío de angla, eh, guachupino Eh, ya No Eh, no Confía, confía, confía Ya, 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 ya Bastarde Buen giro a la izquierda, José Eso es Apurando Buah, increíble aparcamiento Buah Buah Y eso que brilla no sé qué es La gente dirá que he sido yo Sí Esto es un OXEG humilde Vale Este está en todo el medio No, en la punta, no sé dónde está En la punta de mi tipote está, bro ¿Cómo te gustan las puntas, eh? Afiladas Para poniolarte mejor O sea que no Si está aquí Si no sabes de qué va el juego Que has comprado Has descubierto la llave Tú Es que Vas con todos los hacks tú, eh Es que soy el puto amo, eh O un cheto que veo yo de YouTube Una de dos No, eh Los cocos dan Dan más de Sigo las instrucciones, cabrón Que existir Si no leíste las instrucciones de la cámara Vas a leer las de aquí La instrucciones de la cámara Del trabajo de Isa ¿Cómo te he gastado, eh? Pero si no te vamos tarde Ah, esa Ah, yo creía que decía lo otro El examen ese práctico Ah, no Yo saqué un 8 con algo, eh En el práctico no En el práctico saqué un 8 con 5 Bueno, abre el librito que hay que hacer ahora En el examen no lo he mirado tú Pero saqué un 8 y pico tú En el libro que hay que hacer Soy muy inteligente Bueno José, lo primero hay que leerlo, tío Vale Esconde y protégelo ¿En qué página estás tú? ¿En qué página estás? Esta Eh Hay un Mira a tu hogar Vale Lo busco Claro, coge tu puto libro Vale, sí, ya está ¿Y qué has hecho la parte? Estamos en Creo que he hecho la primera parte De coger La llave ¿No lo ves que pone? Soy grande y temible Pues al lado Sí Aparece el dibujito ese con el cofre Y es la llave esta ¿La has cogido frío? Huir Soy muy inteligente, vale He cogido la llave Alas de viento Ahora desde ahí Hacia el norte Y hay que buscar una piedra Una isla De pájaros Al norte Acá vamos, José Al norte Sí, espera un momento Espera un momento Bueno, bueno Compróbalo Y yo voy a ¿Has cogido la llave? No Ya la tienes tú Yo no lo he cogido Yo no sé Ni dónde está Coño, la deja ahí En el pedrolo No, bueno No la ha cogido Cójala tú ¿Por qué has apagado las luces, bro? Pues si nos seguían Si nos seguían Igual Ya para eso veo Vale El norte es A la derecha De todo Vamos al norte Mira si vienen ahí Mira si vienen ahí Que no Ah, no Son Esos son Son esqueletos Sí Al norte Confinamos Al norte, sí A una isla Grande Espera Yo sé Yo sé qué isla es Si la veo Sé cuál es Porque es como Que está Empieza en plana Y sube hacia arriba Y es Toda la isla es así Sí La descubrí Right O sea Yo sé qué isla es Sí La que tenemos Enfrente Sí, ¿seguro? Esta Sí, esta es Discovery Right Pero si pone que es al norte Claro Y Discovery Right Está al norte También es verdad Que yo soy retrasado Yo que Digo estoy torrellado Porque digo El norte es a la derecha Pero tengo la cámara derecha Y claro Sí, disminuido Y de hecho Ahí hay un barco hundido ¿Eso qué es? Ve a ayudarlos Sí, puede ser el barco hundido Mira el hogar All style at all Se está haciendo una paja Algunos marinos Algunos marinos Bueno, esconde Y protégelo Vale O sea, no decía De un barco hundido Al lado de la isla Tú Porque hay un barco hundido Ahí al lado de la isla Tío O no sé qué es eso Un barco hundido Decía En las fotos Se veía No, no, no Ese es el barco Que había en la isla Bueno, bueno No sé por qué No me carga Hermano Es que los dibujos Son una mierda No, sí La verdad Tenemos que tener Un niño de aquí De cuatro años Tú, para entenderlos Es que no sé Es que no sé Para dónde tira Está pasando la isla No, no creo que sea esta Sí, es esta Vamos Al norte es esta José, José es la de la derecha José, José es la de la derecha Es la de la derecha Confía Es la derecha Es igual que la foto Es la de la derecha Los picos y todos Confía Ahí te ves Es la vela, bro Había una vez Un barquito chiquitito Vale, sí Muy bien Tú, se me aburreado Pero se me aburreado Y no veo No veo el viento Hay que seguir al pío pío Madre mía Al pío pío Pero es que ¿Para qué lado va? Esto No, si la cosa se aparca Aparcamos Y vamos buscando No, busca Busca un sitio Donde O sea Rodea la isla Y busca un sitio Donde Digo, va Vale, yo Rodea la isla Pero tú me dices Pero para la derecha Rodea No quieres Rodea por la izquierda Creo que Creo que es el que hay A ver, sigue 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 Oye, ¿no ves Ahí arriba Como que hay un pájaro? Eh, sí Pero saca el catalejo, bro No, arriba Hay como un puesto Como una torcha No, no es un pájaro Eh, mira Hay que buscar Un barco hundido Aquí Vale Es una piedra Si no hay ningún barco hundido No es eso, eh No, yo juraría Que es esta isla, tío Encima es la isla de los pájaros Y tiene la piedra Y todo el pájaro ahí Sí, sí Tiene pinta Ahí que sea Dentro A ver A lo mejor el barco hundido Está dentro de la isla No, porque Aquí pone que está Ha chocado Contra la isla Ah, bueno Es que este dibujo Cuidado que te comes un petróleo Que hay ahí Que no, hermano Que yo controlo Vas a pasar por medio, Pau Que soy un puto dago, chaval Mira Pues hay más piedras, ¿sabes? Y toca a fondo Bueno, ¿y qué? Mira, hay un barquito Pero no Mira, mira Es esa Ah, es aquí Vale, páralo Anda que me dices que Anda que tiras tu freno del ancla Hijo de puta Uy, pasa al lado de la piedra, chaval Eh, vale Eh, te espero Vale, bueno Te espero o sigo ¿Qué hago? No, yo estoy aquí en el barco Vale, pues Sigue el mapa Ah, vale Que no es en el barco No Ah, pues te sigo Que hay que buscar ¿Verdad conmigo? Eh, sí Que hay que buscar Eh, bien No sé lo que hay que buscar Pone que hay que lanzarse Como en un cañón Desde donde El barco No, eso no es Es por aquí Aquí, por aquí Sí, ese logotipo Yo no lo veo, tío Ah, no Sí, sí, sí Por la Por la cueva esta Te siguen a ti Y a mí no me hacen caso Guay Pero ¿no ves que están Yendo como por Por otra isla? No, bro Sí, porque Eh, ¿qué es esto? Bueno, esto es la idea De los pájaros, tú No, que por ahí no es Estás bajando Hay que en todo caso Subir No, por aquí tampoco O sea, pone Dámelo Es que ahí No Icono Se mete por una gruta Hacia arriba Con pájaros Sí Y es que después Pasan por una cascada Me vengaré Qué cansancio Suben arriba Pío pío Al norte Vamos a ir A la W de la isla ¿Sabes? Al oeste de la isla El oeste de la isla Por la cueva Eh, eh, eh Es arriba, bro Sí, es arriba 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 al oeste, bro Eh, ¿qué es esto? He encontrado algo Pues algo Aquí no hay nada Que coger No Eh, mira Pero aquí hay más ¿Más qué? Aquí más guaco Tú, mira aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí En la sala Que nos hemos metido No, pero No tiene salida No tiene salida Suda Ah, sí Yo te decía eso Mira Lo que vamos a hacer Es subir por aquí Bueno Por aquí nos subimos, eh Por aquí sí Ojo Que me he quedado bogeado No Uf Chaval No, es re mala No No se puede A ver Vamos Vamos Eh, pero si está Hemos esto ahí antes Ya O sea, se tiene que poder Subir arriba Porque sí que se puede aquí Ah, mira Por arriba está aquí, José A ver Yo creo que a lo mejor Es en la cabeza Del águila, ¿no? Sí, sí Tiene pinta Porque había algo ¿Por dónde es? Mira Aquí hay como Eh, mira Aquí hay una fogata ¿Por dónde se sube? Ah, por aquí Por el fondo Has tirado para la izquierda, ¿no? Sí El west Es aquí ¿Esto lo puedo encender? No Aquí hay como una pila Una pira Que diga Que Espérate A lo mejor la puedo encender Ahí va Bueno ¿Aquí qué se supone Que tiene cable? No sé Pero quiero subir A la otra parte de arriba Es que aquí Hay que encender Eh, mira Aquí hay una cosa Pío, pío ¿Dónde? Aquí hay como un icono ¿Aquí dónde? Eh, según giras ¿A dónde? Aquí Es que no me tienes que ver el nombre, bro Ve dónde la pira Aquí ¿Ves? Esto aquí Tú por la cara No, pues está no Lo que hay que hacer es subir Lo miro en YouTube Tiene Bro Por lo que entiendo El barco está ahí Y tenemos que ir al sur Pero De la isla del todo, creo Y subir a la parte de arriba ¿Le da el cofre o cómo? No, como que coge el cofre, ¿no? Es que no sé qué hace O sea, yo lo que entiendo Mira, donde pone Algunos marinos perdidos Como Yo veo como un tío Que lo han tirado Con un cañón hacia arriba Y ha cruzado la isla Hacia el sur No, eso no es Pues yo, joder Y entender eso Ahí hay algo Yo creo A lo mejor Es arriba Y todo Es que Si, pero arriba Y todo ¿Dónde? ¿Esto qué es? Ah, no, aquí fruta Si, esa pie es arriba Y todo Porque hay Por detrás de la isla Seguramente se puede ir Mira, mira Por ahí se puede subir Mira, aquí está Aquí está La cabeza del pájaro ¿La cabeza del pájaro? Sí Te pones de ajo De la cabeza del pájaro Yo creo que es por aquí Sí Y aquí hay una cascada Sí, por aquí han pasado Porque está la cascada Mierda Claro, pasan por la cascada Del pájaro Que está encima Y siguen el camino Hasta encontrar Como una pera y un pollo Vale, aquí sigue por aquí Ve si sube Tiene aquí Esto Es este pájaro, hermano Hermano, este pájaro Es el que está arriba Donde pone Pío Pío Y luego De aquí Hacia el sur Y cabas Desde aquí ¿Por aquí? Eh, sí Caba por aquí, José Hacia aquí A ver, saca la pala No sé cuántos pasos Tiene que haber Aquí está ¿Ves? Pero es una cosa ¿Es una llave solo? Es una llave, sí El ojo desbloqueado Cálice ilustre Es que la Mira, es que date cuenta Que en el libro Aparecen dos llaves A ver No, aparece Ya bueno, pero Nos ha contado la misión Como ya sabes, o sea Hombre, yo creo que una llave Espera, tenía el El este Y luego cuando pasas la página Tendré que ir a buscar fiesta de cumpleaños Long of Whispers Loco Hay que buscar esa isla Y está arriba Long of Whispers Vamos al barco ya, ¿no? Sí A ver si está en la piedra del pájaro Espera, intentamos subir arriba en todo Pasa Es por aquí Estoy arriba ya Y yo estoy aquí también Pero arriba del todo es esto Ya, es esto Hala, mira lo que hay aquí Eso lo puedo escoger Un astrónomo todo de aquí Que me caigo, hermano Ya me he caído Nada, nada ¿Te has caído? Sí, bueno, pero voy Bajando por aquí Poquito, poquito Estoy yendo al barco, ¿eh? Ya yo también Ya me estoy rayando Y cada vez que vaya el barco ¿Qué? A ver si me mato otra vez Voy a ver si hay alguien Porque me perturba Me salen bichos Ah, no, déjame a ti también Que no sabía Que no Tú, un lado súper lento Con esta llave Ahora tenemos dos Déjala encima de la mesa ¿Tenemos dos? Sí ¿Cuándo me cogí la otra? Coño, cuando hemos ido a la isla ¿Dónde ha puesto la otra? Cuando hemos ido a la isla Donde está el barco Ah, vale, sí, coño Están las dos juntas Llava del Cali Llava del otro ¿Dónde está el Logón of Weisberg? ¿Hay que ir ahí? Imagino Voy a buscar a ver si hay algún nombre No, no, no Spoiler Connor Busca dos Una isla que está entre Logón of Weisberg Y Sailors Connor Algo así Leon of Weisberg Y Sailor Connor Sí, pero búscalo cerca Que esto estará cerca No tiene por qué Bueno Mira, Sailor Connor Está ahí Long of Weisberg Y Pues tiene Tiene que estar en medio Logón of Weisberg ¿No? Dices Sí A ver Déjame controlar Y Sailor Connor Vale, está aquí, bro Está aquí Sí, sí Pues Hola 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 Yo creo que va a ser La 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 derecha La Sí Yo igual Tiene que ser más grande Sí Pues vamos a ver Pues al puto norte Hermano Joder ¿Qué suena? No sé Hermano Le falta un Reparar Falta madera ¿Dónde? Mira Esto es nuevo Esto no es Esto es mi puta vida Mira el ancla Le falta un palo Repárala tú No lo sabía Ah, claro Como nos han dado El este El cambio Claro, claro, claro Gira un poco A la izquierda Y lo tiene Eh Pero A mí Yo no Se me ha bugueado El viento Así que Que no veo la línea Del viento Este me ha bugueado O sea, no la veo No me salen Así que Dirige tú las velas Porque yo no puedo Ya está Tengo mi propio Circuito del Mario Kart O sea Tengo mi propio Circuito del Mario Kart Miradle Hostia Con el castigo Hermano Que guapa Vaya tela Ibai Si, es en directo Si, bro Cuántos hay Tres pasionitas ¿Quién es? Pues yo Que coño sé Ah, bien Pimba Es ¿Qué hila es tú? La que está enfrente ¿Eh? A la Me asustas al mono, bro Sí, es esa La que está enfrente ¿Ves una grande Enfrente? Pues Sí, es esta La de la izquierda Sí, es esta Tiene pinta Es mi cumpleaños Vale Eh, está Entre Lagon Of Whisper Silos Connacht Y Teams Urgovas Voy a ver Si esta cumpleaños Los requisitos Sí, es esta José Sí, es esa Sí Madre Mira que uno Vale Gira a la izquierda Sí, supongo A la de la izquierda Vale O dirige El viento, bro Si, ahora está bien Vale Y después de esto Ya no hay nada más Estigo No No me deja pasar Mira, hay un Kraken ahí, bro A la izquierda ¿Dónde? Ah, sí Eso es que Habrá algún jugador ahí Sí, por ahí también Va, pues Atraca por ahí O sea, Atraca en este lado Porque es desde este lado Creo Sí, es este lado Porque mira Tienes esa la que han tirado A la izquierda Y como la cuestecita Esta a la derecha Va, pues Hay que seguir Seguimos los pasos Aunque Ya sabemos que Lo que estamos buscando Es en la izquierda Pero si te das cuenta Donde pone Vaya gracias Al lado Hay un regalo Igual Han dejado algo ¿Sabes? Puede ser Entonces ya barco por aquí Eh, un poco más A la derecha No, coño Tendré que apagar la playa, tú No, pero a la derecha Estás en el escantil, cabrón Ahora Vete más a la derecha Más a la derecha Y ahora Cuando puedas Reto Súdeme las velas Anda Sube las velas, puto Sí, sí, sí A tope A tope, a tope Y apaga los farolillos Va, tira No, no, espérate Esto se va a parar No, no No, no, no No tire de esto No, no, no Esto deja solo Que se va No hace falta ni tirarlo De hecho No podemos ir ya Eh, sí Puedes tirarlo Tira, tira No hace falta No hace falta, no hace falta Se va a parar quieto Ya, pero por si acaso Tira Se va a quedar quieto Así luego se sale más rápido Pero bueno, vale Mira, es que estamos en el mismo Estamos en el punto de partida De la tía esta ¿Seguro? Que después vamos a matar Sí, míralo El hueco este que hay entre las dos islas Entre la isla Está aquí En el dibujito Ah, es verdad La puta niña hay Sí, la puta niña La puta de la niña Eh, sí Pues como quieres Ay, yo subí ¿Cómo coño subió tú? No sé Soy más seguro Mira, aquí está el charquito Sí, el charco está ahí Y ahora hay que buscar Eh Los edificios estos Que aquí hay luz Vale, ya los he encontrado No, esto son las cruces, bro No, yo he encontrado Los edificios Ah, bueno, sí, claro Están destruidos, sí Espera un momento Que bien Espera un momento Eh, yo sigo jugando, va Vale, vale Pero me se me hizo un rato Vale, bro Ahora hay que buscar el pozo Que el pozo está por aquí Bueno, sí Espera Sí Hay que seguir por ahí O sea, no había nada ahí O sea, creía que iba a haber algo Pero no Y es aquí Por aquí que hay dos palmeras, tú Bueno, tendría que ser por aquí Lo encontré ¿Dónde? A ver Ah, aquí Estamos ¿Dónde que me ayudas a acabar, perro? Bro, me salen putos bichos, hermano José ¿Hola? Ya estoy, ya estoy Me he tirado al agua Estoy en el barco ya Pero... ¿Dónde te has tirado? Pues hay justo un hueco, tú Que te tiras ahí al agua Sí, sí Entre las piedras, ¿no? Sí Y así no nos comemos a los... Mira a ver si con alguna de las llaves Puedes abrir eso Imagino porque no me he dejado abrirlo O sea, pone ya en requiere llave A ver Tú no se ha apagado la luz de debajo Tú se ve igual No, pero eso que me haces No, digo, pero digo que... Que apagues las otras luces No sirve para nada Así dejas Esa luz hacendida Espera Espera, ¿aú no lo haces? Quiero ver... ¿Qué pasa? Déjame... Pero eso sí Es que tenemos dos llaves Escúchame, las dos llaves Puedo abrir con cualquiera las dos llaves, tú Pues dale Ah, no, vale Necesitas las dos llaves, hermano Vale, vale, vale Ah, claro ¿Qué hay ahí? ¿Qué joder es el tablón tallado? ¿Tienes tú? Mi sueño, mi deseo Eh, no Que lo añade a... A autón de las misiones ¿Esto qué es? Es que esto Si le faltan cachos, tú Pues bueno ¿Hay que buscar esto en serio? Sí José, estás tirando de YouTube, ¿eh? Eh, tiro de YouTube Hombre, loco A ver Y ya de vida Porque nos va a caer una tormenta Del carajo, ¿eh? Sí, espérate Es que estoy buscando Tormenta encima con niebla Eh, vale Pero le ha tocado Otra placa ¿En serio? Sí Pero a ver cómo Cómo funciona esto Pues busca otro vídeo, hermano A ver cómo funciona Vale, confirmamos Que estamos ya en la tormenta, ¿eh? Espera, no recoja No recoja No recoja Es que es desde aquí No, no, si no lo vamos a mover Lo toco a la misma isla Espera Eh, cómo se mueva esto Que no sabía Que no sabía navegar Me duele la mano De tanto jugar Eh Puto Jojojo Sese A ver Con suerte Que no sé si es esta isla Pero no Sería Esta de aquí Bueno, tú me dices dónde, ¿vale? En Shark Bike Cove En ese mostrante, bro Eh, pero de todas formas Voy a ver O sea, voy a buscar ¿En qué dirección, tú? Esta misión, ¿cómo se llama? No lo sé Pero en qué dirección Eh ¿Qué cojones? Espera Eh, hecha ancla Eh, voy a buscar Sea of course Ya está Creo que viene un barco Pero creo que es De los muertos De ahí ha salido Nibela por la cara, tú Qué locura Vale Eh, tengo el mismo Creo Eh La toca lo mismo Lo mismo la toca Vale A ver, creo que es lo mismo Pues date vida Porque vienen los muertos, bro Y vienen aquí volando Es tanto jugar Dime en qué dirección Guacho En cualquiera Que estoy buscando Eso que suena Que es Que se hunde el barco, tío ¿El nuestro? Sí No sé por dónde Pero le Le trago Ay, que me como la isla No, ya Creo que va Que esto no gira ¿Una tormenta? ¿Una tormenta? Vamos a enojarme La isla Abrevate Bárbaro Ah, pues no Que tú ¿A dónde voy? Eh, Bet Sal de la tormenta Primero Para ver el vídeo Tranquilo Bro, es que no vas a poder verlo Necesito que me digas dónde voy Para hacerme una idea Porque nos van a atacar los tíos detrás Y nos están pillando ya Eh, al norte ¿Al norte? Eh, sí No, no Pero me tienes que decir ¿A dónde voy? Es que la cubrícula no va Eh, encontré un vídeo Que es el nuestro Es el nuestro Vale, bro Pero Venga Vamos, vamos Vamos, vamos Venga Venga Que encima Tienes que luchar ahora ¿Hacia dónde voy, José? Por favor Sí, espera A ver si es el mismo Sí, es el mismo Vale, pero no me hagas ilusiones Por Dios Venga Están yendo a Vale, ya sé dónde es Vale, venga Es la isla de los pájaros Otra vez No jodas Sí O sea que tengo que dar la vuelta Es la isla Es la isla Es la isla de los pájaros Bueno, a lo mejor la tabla Había que buscarla ahí Sí, otra vez Es la isla Sí, es la isla Es la isla Sí, sí, sí Es la isla Es la isla No tiene sentido Porque si no sería muy difícil Vale Vale, José Pues nos vamos a disparar Salos fuera Encima del tiburón Tú ¿Pero esto qué es? Es este El enemigo es este Es este y el tiburón El tiburón lo acabo de ver No sé si era un cocodio O qué coño era Qué malo fue Ah, no Que son tíos ¿Te llamas algo importante? No Hermano Nos han Nos han Yo estoy muerto No me he enterado, tío Ni me he enterado, tío Bueno Ahora vamos a la isla No os reaparezcas que no se hunda en el barco No, ya que no se hunda en el barco Pero Mira, si le hagas escape a mi tripulación Que no lo hunden ya tú Dale así A lo de antes Antes de salir Sí, socorro No, dale a lo de mi tripulación Sabotear Barco Ah Mi tripulación Sabotear Sí Vale, ya está Yo pensé Qué hijos de puta O sea, hay farolillos Que son Como de los muertos, tú Y Valdera de los muertos Eran unos tíos A ver Creo que Hemos salido en el agua La sirena está aquí Me está cargando A la isla de los pájaros ¿Cómo se llamaba la isla de los pájaros? Whitey No sé qué polla Si veo el nombre lo digo Quiero acabar esto Me duele la mano Pero Le da a la sirena Y vuelta a aparecer En otra cosa O sea Ahora Por suerte Se me ha leído el pájaro No En un barquito En un barquito En un barquito No sabía navegar Tira el pájaro Es esa, bro No está ¿Qué haces tú? Quita el zoom A la izquierda O sea O sea, abajo Que diga ¿Arriba? ¿Arriba de ahí? La Wanderer Refuge Baja No, es esta Que no Baja Que no Que es esta La de Wanderer Refuge Joder En medio del Long Gold Whisper No sé qué A ver José José A mi caso Que es esta Que es la de Wanderer Espera Que busco el nombre De la isla Pero que es la de Wanderer Si fijas el libro Estaba en medio de Long Gold Whisper Silo No Soldot Y Tim Groves Y está en el puto medio De esa mierda Loco Vamos para allá Y me acabo de dar cuenta Que hemos perdido El puto regalo Tío Y el cofre Pero bueno ¿En qué direcciones? Espera Que estoy buscando ¿Qué es esa isla? Dios puto Desconfiado Al norte Kanon Kof Es Que no es Kanon Kof Que es Wanderer Las espollas No no Pues en el vídeo Van a Kanon Kof Y es Kanon Kof Si te das cuenta Tienen la forma del pájaro Y es aquí Tenemos que ir Exactamente aquí A la Wanderer Es la que hemos ido Duyó José No 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 Créeme Es Kanon Kof Que aparece en el vídeo El vídeo Van a esa A Kanon Kof Vete a Kanon Kof Yo te digo que no va a ser esa Porque a esa no es la que hemos ido Tú vete a Kanon Kof ¿Y dónde está? Dime dónde Esta dirección El norte Tío y si en el libro Pone que no está ahí Pero bueno Pero bueno Entre tú y en el lago Pero no sé qué Puedes asestar La de Wanderer Pero si quieres ir a Kanon Kof Pues vamos a Kanon Kof Pero bueno ¿Qué es en Kanon Kof? Pues entonces no es la idea de los pájaros Sí porque Mira Bueno pues es la que yo te he dicho Vamos a pasar por Kanon Kof O sea por la de que te digo yo Y verás como es el de los pájaros Que no Créeme Créeme Que he visto el vídeo Que he visto el vídeo Créeme ¿Qué es el vídeo? Tienes razón ¿Sabes por qué? Porque la última La que he ido No ha sido los pájaros Esa ha sido la anterior Esos gilipollas No ha sido los pájaros Pan, 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 pan Ah, mire Tienes las coordenadas ¿Dónde? Tienes c10 O g10 No sé qué pone Coño detrás tío C10 lo pone en el mapa G10 pone C, C No es una G ¿Seguro? Que sí Es una G ¿No ves que tiene el rabo mal hecho? Pues sí, pues sí Kanon Kof Que hago en la puta de las altas aos Felicidad Cuando chaco del baño Lo que yo siento Felicidad Full cam loco Vaya pelo de loco tengo Tu Buah, pero es que La han me escondido ahí Vaya pelo de loco Vale, ya lo sé ¿Quién está chillando el mono? Yes Por No, es que No le veo en ningún hotel Vale ¿Está girando tú el barco? No No Esto está girando Solo Lo que se llama Oleaje, bro Ya ¿Quién está girando? Puto viento Sigue bugueado No, ya se me ha bugueado Cuando hemos muerto Pero Que digo Que nos pilla mal Que sabor es el mono ¿Vamos en buena dirección? Para comernos una piedra Sí No, porque pasamos por debajo Que soy un puto Que chaval Que chaval más chaval ¿Te imaginas que ahora sigue una Tío A mí me di cuenta, tío ¿Puedes dejar de hacer Tanto puto ruido con el mando, tío? Es que no No entiendo ¿Por qué se escucha tanto? Es porque es nuevo No tiene nada que ver Que es a nuevo, loco No sé José, José ¿Con qué me hablas? Con el móvil Me escuchas Me escuchas, sí Tío, ¿por qué no usamos Los grupos de equipos? ¿No te vienen unos cascos Con los equipos? No Pero si tienes que ir De unos cascos Para enchufar al mando ¿Qué dices? Eh, pues no Que es mentira más gorda Que es verdad Que es mentira más gorda, tío Buah, qué mentiroso Si quieres En la caja ponen contenido Contenido Si no tienes unos cascos de Jack Eh, sí Pero no se me hace Que se pueden enchufar al mando, tío Eh, sí Pero no sé Los antiguos de iPhone funcionan En el mando, eh Te aviso En los antiguos Pero están rotos Oh, vaya mierda ¿Y cómo escuchas música, tío? Con los dos Pues enchufa los al mando Con el iPhone Pues conecta los ¿No tienes el adaptador? No ¿Eso no viene con el iPhone? Eh, sí Solo viene el iPhone A mí me viene con el adaptador Pero ahora Entonces ahí me suena Se me va a no le vino Con el 10 El adaptador Ya, pero ¿Por qué? Porque esos son Estilos los antiguos No, no, no Los cascos eran Lightning Y luego venía un adaptador Sí, con adaptador Ya, pero es que Eso era cuando Se estaba introduciendo Introduciendo el Lightning Pues vaya mierda, tío Ahora con el 11 Max Va Vaya bullshit, bro Vale, pues tienes que ir un poco A la izquierda Más aún Un poquito El escondito De la parca, bro Tú dirás A ver Un poco más Ah, coño Si está al sureste, tío Ah, no Está al noreste No, al noroeste Que no es lo mismo ¿Se va a comer una isla ahora? No No, no le voy a comer, tío Ya ha cenado No No Gracias por ver el video. ¿Dónde está la puta isla, tío? Vamos todos lentos, hermano. Pasada de esta es una que hay enorme enfrente. O sea, no. Pasada de esta no. Para una recompensa de mierda de verdad. Es esa grande de ahí. ¿Ves la grande de ahí? No. Y hay un barco de tres personas. No jodas. Sí. No, pero se está viendo en otra dirección. Es verdad, sí. Tú apaga las luces. Ah, está la de abajo, tú. Vale, vamos recto. Uy, ya suena roto. Sí, ya suena raro, ¿no? No, pero no hay nada. No, pero no hay nada. Pero si te puedes equipar completo. De base. No, pues tengo playera. Pues andalias, tío. Pues andalias, tío. Que balates que alto, hermano. No, vas a comer una ahí. Aquí a la derecha. Cuando te digan derechas, no te vayas. Es esa isla de enfrente. Una grande. ¿Qué es eso? Ah, eso. Ah, un fantasma, bro. De esos tochos. Bueno, se ha tirado como algo, ¿no? No. Sí, bueno. Y es que ya no ves mi directo porque no te da tiempo, pero... Tira como un rayo rojo, tú. Mi cámara se veía. Está grabado. Tu puto gorro deberías quitártelo, tío. Se ve mazo. A ver. En la puta noche se ve mazo, tío. Dame luz. Te doy luz, espera. Ay, qué guapo el efecto de la luz, tú. Eres negro. Es la de enfrente. Ya, ya lo sé. ¿Eso qué es? Ah, no, vale. Un puesto. Pero tienes que rodear la isla. Rodeala. Vale, tío. Puedes quitar la luz ya, eh, si quieres. Ah, me puedes dejarla puesta. Digo en plan... Lo de levantarla. Vale, eso te pongo esto. También es verdad, pero... Llamas la atención. Ah, por favor. Te ven. El velero no estaba por ahí. Ya, pero te ven si quieren. No es tan descarado. No es tan descarado. Tú, llévate el monó... Tíralo por la borda, tío. Hasta aquí medio molestando. No puedo cogerlo, eh, a peor. Hasta luego, como no. Chao. Vale. ¿Por aquí o rodeo? No, derecha, derecha, derecha. Rodeo. Me ha puesto el puto mono, tío. No se puede matar. Es inmortal, putas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sé, bro, pero me lo voy a jugar, eh. Bueno, voy para reparar, ¿no? No, tío. Sí, 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 buenísimo. Vale. Hermano, es porque faltaba agua, tío. Pero he pasado recto. Mugo mía, chaval. Bueno. Eh... ¿Cómo nos juntamos ahora? ¿Por dónde está andando? Ah, vale. Mira, se voy a aparcar de puta madre, tú. ¡Ah! Me he dado, ah, ja, ja. Me he dado, me he dado, ja, ja. Qué hostia, loco. Qué hostia. Estoy intentando aparcar bien, ¿vale? Ah, mira, que aquí hay un hueco. Que lo sepas. Qué hostia. Qué hostia. Qué hostia. Qué hostia, qué hostia. Qué hostia. ¿Vale? Mira, de ahí no salto, yo también soy retrasado. Ahora, ¿y qué hay que hacer? Pues encuadrar la fuerza con el pájaro. Vale, creo que lo ha encuadrado. ¿Lo busco en internet? No, no lo busques, ya no, tío. Es que creo que sé dónde está. Lo que estamos buscando. Yo lo acabo de encuadrar, bro. Está aquí, es justo aquí. A ver. Si hay. Corona antigua. Es cierto, corona antigua. Se actualiza el libro. Pero no te contás en el puesto de la parte de Enchit Spar. Y ahí voy marcando. Para él, ¿no? Bueno, vamos. Vamos tú, que estamos ya dos horas y pico. Y me quiero dormir. Lo voy a encuadrar a la primera, soy buenísimo, tío. ¿En qué puesto ha dicho? Búscalo, corre. Entit Spar. Vale, ya lo tengo. Al sur oeste. Sur oeste, vale, perfecto. Y esta. ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Te puedo mover, bro? No. Oh, no, solo esto. ¿Estás en el agua? Eh, sí, se me aburra. No me voy. No me voy. Has subido, ¿no? Sí. No. Bueno, pues si no subes, una pena, chaval. Que sí que he subido. Ya, ya, ya lo sé, joder. Si te he visto subir. Vale, pues siguen girando. Ya, ya. No me quiero comer la piedra para que tengas que reparar otra vez, chaval. Hay que me la como. Hay que me la como. Mela, mela, mela. Que no... ¿Qué hijo de puta? Sureste has dicho, ¿no? ¿Eh? Sureste has dicho. Sí, sí, sí. No, tío, que no vamos a pillar en... Ahí va, recto. En dos horas de juego, tú, no vamos a pillar, tú, el viento favor, tío. Acojonante, loco. Pero ¿por qué no lo marca, bro? Ah, sí, lo has marcado. Si... ¿Qué fue un mando? ¿Qué fue un mando? ¿Qué he dicho? ¿Qué fue un mando? Y aquí de mambo, le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Y aquí de... Mmm, mmm, mmm. Y aquí de... Mmm, mmm, mmm. Fanatic. Ellos aportan el 10% de los ingresos a la seguridad social, mientras que apenas reciben el 1%. Son datos de una campaña del sindicato UGT que pretende demostrar los bulos sobre la inmigración. La población extranjera, además, ayuda a paliar el envejecimiento de nuestro país. Si todos abandonaran España, perderíamos un 15% de la población. ¿Un 15% solo? Joder. ¿Qué ha dicho? No, nada. No, pero ¿15% de qué? ¿Por qué? De la población es inmigrante, tío. Vale. No sé si me parece mucho o poco. Bro, queda mucho. Bastante. Estamos, estamos en la jornada... ¿Qué dices? Y hay que ir a la Q17. ¿Ancer Spire seguro que ha dicho? ¿Eh? ¿Seguro que ha dicho esa? Ah, ¿cuál? Sí. Ha dicho esa. Créeme que sé. ¡Ay, la mao, tú! Pues esto va a ir para un rato largo, tú. No, ya. ¿Qué cojones se acabo de ver? Ay, no, José, tormenta. Hola, ya estoy bien. Me acaba de caer un rayo, creo. Sí, pues el barco empieza a estar en llamas. Sí, ¿no? No, ya no, ya no. ¡Oh! José, me acaba de matar un rayo. A mí también. Lo hemos perdido. No, 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 no. Esperemos, ¡hostia! Sí, tú también, ¿no? Claro, que la corona... ¡Hostia! Por favor, que no se hunda el barco. A ver, podemos aparecer, pero... ¡Hostia, loco! Que alguno se quede debajo de la popa... ¡Bolo, lo, 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 lo! Ábrete la puta puerta ya, ¿no? Vale, ya. ¡Hala! Escucho fuego, escucho fuego, ¿eh? Yo también. José, ¿cómo se apaga el fuego aquí? ¡José, José, José, José! ¡José! ¡José, que no se apaga el fuego! Sí, ya. Eh, se está engundando el esquema. Sí, sí, tú aguanta. O sea, tú repara. No me jodas que hay que reparar el mástil, hermano. No, no. No. Vale, vale, vale. Que se ha reventado el mástil. No, estaban llamas, tú. Madre mía, qué locura. Voy a dar las luces aquí porque no veo la mierda. Espera un momento. Madre mía, hay un barco allí. El barco acaba... ...se encuentra una isla que no sé cómo, tú. Y del punto este donde estamos... ...estamos da la... ...estamos da la vuelta, el loco. Espérate, que tengo un capa. Que se me va a pagar el mástil. Ahí, me afecta. Madre mía, tú. Puta tormenta. ¿Y cómo es coño y nos han matado los dos? José, quédate abajo del barco, ¿vale? Por si se quema. O sea, por si me matan... ...que estés tú. ¿Sabes? Me quedo pilotando y fuera, tú. ¿Qué estés tú me ha hecho? Eh, dime... ...mírame en el STB si voy bien. Hola, tú. Casi todo rayo. Sigue, sigue, sigue. Vete dirigiendo. Vale, creo que ya se ha ido a tormenta. Sí. Casi que otro rayo, en serio. Está poco iluminado. No, ¿sabes por qué está poco iluminado? Porque... ...aparte que en noche es en negro, tío. ¿Eh? ¿Con quién nos hemos chocado? Con una piedra que ni se veía, tú. Con una... Pero, what the fuck. Ahora sí que se vea la llave de día, tú. Tranquilo, no rayarse. Ya veo el sitio con el mapa, con el barco, así que... ...algo es algo. ¿El viento cómo va? El viento va mal. Voy a hacer... Voy a ir muy en curva para que vaya más rápido, pero... ...no rayarse. Ya sé que voy mal direccionado, pero bueno. Para que esto chisque tú, porque si no, vamos a estar ahí en 4817 de años, tío. Vale, ya está. Ya no es más agua. Normal, tío. El agua está en el mar, tío. Hostia, es que me ha bugueado esto. O sea, en las misiones me aparecen las tablas. ¿Cómo? En las misiones esas me aparecen las tablas. Es que es raro. Hola, tú a mí igual. Es verdad, es verdad. Mi temísimo ha bugueado. ¿Y qué pasa si tiro la corona ahora por la boca? Bro, y cuando te ponen las tablas, ¿a que no...? ¿A que hace como que coge algo ahí, pero es transparente? Eh, sí. Eh, ¿la corona dónde está tú? Eh, bro, ¿la corona dónde está? La tengo yo. Ah, vale. No me chutes. Te está... Me estoy desviando, lo sé. Sí. Pero ahí hay niebla. Ojo, vamos a coger algo, 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 vamos a coger algo. Ojo, coge un barril, bro. ¿Esto qué tenía? Pues mira, balas de cañón. Como que te gusta tocar, eh, pito. Llámese también campana. Madre mía, ¿qué coñazo? Está todavía a tomar por culo. A ver, la historia está guay, pero muy larga. No, ya. No, lo que es muy larga es modo... Modo del palo, que no me sale la palabra, tío. Soy disminuido, tío. Que se tarda mucho en ir porque no estamos teniendo suerte, hermano. Que se mueran de José... De hepatitis C. Me piden tres horas, corona. Me la suda. Todavía queda un puto huevo. Y no sabía, y no sabía el coñazo que era de verdad. José, para con los joystick, por favor, te lo pido. Que suena mucho y es un puto pesado. Y hueles muy, 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 muy mal. Jibiriji. Jibiriji. Jijiji, 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 jijilipollas. Jili. Vale, nos vamos a comer a Cruz Hollow. Sí. Un día en el descanso de clase vamos a Cruz Hollow a comernos, bro. Sí. Acabo de ver un video de dos hermanos besándose. José, machista, apresador. Gracias. ¿Para cuándo nos vamos de pulpería, José? Yo no sé. ¿Cuándo nos vamos de pulpo? Vale, se ve. Yo este fin de año voy a comer pusi, o sea, pusi pulpo. Te juro que no lo he dicho aposta, ¿eh? Es que estoy viendo una cuenta de Instagram que se llama Susi Pussy y claro, uno se confunde. Va a ver. Ah, es un curioso. Gira un poco, gira un poco a la derecha. Es curioso, no te cuenta. Qué guay. Tío, qué guapo el RS6, tío. Yo no sé por qué te compras en vez de Mustang, tío. Este es el mejor coche. A mí me gusta en vez de Mustang. ¿Te has visto el interior del RS6, por favor, José? ¿Y el Mustang? Eh, le da 3.000 vueltas, tú, a ver si el Mustang se actualiza, tú. A mí me encanta. Pero no digo lo de fuera, digo el interior. Ya. A ver si para 2020 se actualiza, tú. Si está actualizado. Diego el interior, que le haga un restyling, bro, que ya llevan ya 4 años con el mismo interior. Para el Mustang de 2020, pues si no se ha salido, cabrón, no se ha leído. Si, no, digo, la han remodelado todo lo interior. Ah, si no es analógico, es digital. No, pues sigue teniendo la misma disposición, distribución que diga. ¿Qué, qué, la distribución de qué? La forma, tío. ¿No ves que ahora los Audi nuevos tú estarán ahí con las triples desplantallas, tú, tú guapos? Yo prefiero más botones, tú. No, ya, ya, ya. Si yo prefiero botones, prefiero que le han cambiado todo del año pasado. Bueno, a mí me gusta. Me encanta que mi cámara me da cuenta que se me ve el armario, tío. O sea, ahí está mi ropa, chavales. Bueno, vete a la derecha. ¿Esa es la de la derecha? Sí. Ojo que pillamos viento, José. Ojo que podemos llegar antes de los perros. No, no, es la de la izquierda. Eres todo tonto, tío. De verdad, que malo jugo eres, tío. Sí, es la de la izquierda. Esa es el fondo, sí. ¿La del fondo recto o la de la izquierda, tío? La de la izquierda. No, nada, contra el maldito viento, macho. Ahora recto. Estaba el señor dojato, sentadito en su tejado de marea. Miau, 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 miau. Estas misiones dan un puto... Mira. Seguramente nos manden a matar. Mira, José. Amor mío. Esta misión ya le pueden dar por el culo. Tú, como lo menos de la cosa, me voy a dormir igualmente, ¿sabes? O sea... Ojo, ¿cazamos algo? Ojo que cogemos lo azul. Mierda. Mierda que te he cogido, tío. Esto no es, tío. ¿Qué hay aquí? Mira, pues un plátano muy rico. José, ¿quieres un plátano? No, ya tengo plátano. Vamos a la otra para mí. ¿También, José? ¿Chin-chin? ¿Chin-chin, José o no? Espera. ¿Chin-chin o no? No, no. No tengo. ¿Cómo no vas a tener bebida, cabrón? No, no tengo. Sí, tiene más opciones, José. No. Sí, cuando abres la pestaña de las balas, comida y tal, hay un botón y te salen más cosas, como los instrumentos y cosas así. Ah, más. Ya. Un chin-chin, ¿no, José? Un chin-chin, ¿no? Un chin-chin, ¿no, José? Chin-chin, giliprés, al otro botón. ¿Nunca te has puesto barracho? No. ¿Por qué no puedo dar chin-chin? Porque no quiero. Venga. Bueno, pues yo me he acabado la estantera. ¡Hala! Barracho perdido, ya voy. Oh, my. ¡Cuidado! Vale, José, cuando te tiras, te digas, te echas el ángel. Uy, ¿cómo se ve esto? Te he mareado, ¿no? Se gira solo el volante. José, tíralo ya, tíralo ya, tíralo ya, que esto está distorsionado, tú. La he liado. Ah, pues no. Venga, José, coge la... ¿La tienes? Sí. Ay, que me voy para los lados, tú. ¿Nunca te has puesto barracho en el juego? Eh, no. Es una experiencia bastante trambólica. No, sí sé cómo es. No sé. No sé. No sé. No sé para qué te sigo, tío. Mmm, qué culo más bonito, José. No sé. A la tía, ahí está. Hay que darle, dale a la corona a antiguo. A la tía, tía Tasha, no me importa. Dame la pasta. Si eres de la tía, tienes que tener gente en el juego. ¿La decoración que es de Navidad? Ah, pues sí. Qué guapo, ¿no? ¿Cómo que quedan unas cuantas páginas, por favor? Es que te huele la cabeza, la taza. ¿Qué me has dado? ¿3.000 solo? 3.000. Y un logro. Ahí está, José. No he pudo comer. Examinar a la mercantía de Shifter. ¿Tú qué tienes, guapo? Qué guapo, ¿no? Pues para la próxima vez, entonces, la otra que queda, ¿no? Claro, son cuatro, creo. Sí, mira. ¡Guau, qué feo! Qué feo, pero que no se han dado, si es sorprendido, José. Pero si es sorprendido, José. José, que es sorprendido, tío. Ya. Mira el código pirata, ¿te lo has leído alguna vez? No. No hay. Supuestamente eso es la regla del juego, pero la gente se le pasa para el foro de los huevos. No te dirías que es verdad. Bueno, tú, qué bueno que viniste, cuando viste yo me doy un bachito con mi gente. Y... Y... Una vez. Entonces... ¡Gracias!